La Policía Nacional Civil de El Salvador verificó los comercios que están dentro del rubro de alimentación, de acuerdo a la disposición del presidente Bukele, en el que prohíbe a negocios de este tipo brindar servicios en mesas. Ayer pues en la noche hicimos verificaciones desde el inicio, hoy estamos haciendo las supervisiones para darle continuidad, ya que la disposición tal como ha sido emanada por parte de la Presidencia de la República es para 15 días prorrogable. Restaurantes y similares también están restringidos a aglomerar más de 50 personas en el servicio para llevar. Según el gobierno, estas directrices responden a la necesidad de no propagar el virus entre la población. Decirle a la población que esperamos que nos colaboren, ya que es una medida preventiva para evitar un posible brote de coronavirus. La mañana de este miércoles, el Gabinete de Salud de El Salvador aclaró que las nuevas medidas impuestas se seguirán ampliando. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.